seguimos en la comunidad y su futuro hoy un día muy especial para nosotros aquí en los eeuu y sobre todo en la ciudad de nueva york tenemos a catiusca rodríguez presidenta del movimiento nacidos del pavimento una institución radicada en miami florida con fines sin fines de lucro pero con fines de ayudar al inmigrante especialmente al inmigrante venezolano catiusca hace un año tuvimos aquí una gran jornada del año pasado pero hoy está de nuevo aquí pero tiene más frente porque hay más inmigrantes venezolanos en las calles de nueva york que necesitan ayuda que vamos a hacer hoy aquí gracias bueno por la invitación estamos el día de hoy acá en la ciudad de nueva york casi siempre durante todo el año venimos haciendo un recorrido por cada ciudad llegando a cada ciudad para ayudar a todos los inmigrantes sobre todo la comunidad venezolana que ha tenido en los últimos años una una salida forzada desde nuestro país y no sólo desde nuestro país inclusive personas que salieron en otros años a salvar su vida a otros países como ecuador chile panamá también pues no encontraron ese apoyo en cada una de las ciudades hubo actos de celofobia y por eso la mayoría de los venezolanos decidieron cruzar de forma ilegal la frontera un nos trajo como consecuencia muertes en el paso de la selva de darien y esto se incentivo que se identificó mucho más en el momento que vinimos el año pasado en el mes de febrero ayudar a las personas que estaban detenidas y que llegaban a nueva york hoy en día la ciudad de nueva york se encuentra aún mucho más fuertes con personas en la calle en la comunidad venezolana los shelter pues ya no tienen esa capacidad de atender a la cantidad de personas que pasaron por fronteras que tienen daños psicológicos porque está esta situación de este paso que hicieron les trajo como consecuencia ver en todo este paso desde panamá a los eeuu alrededor de 11 países pasaron caminando a inclusive niños mujeres embarazadas y pues estamos el día de hoy brindándole este apoyo no sólo como vinimos hace un año de ayudarlos a encaminar sino también de darle esa mano amiga de entregarle un alivio económico de ayudarlo a a llevar cómo cómo pueden hacerse profesional dentro del país cómo pueden trabajar de forma legal porque para ayudar a la ciudad debemos encaminar las personas en su forma legal y en sus trámites para que puedan lograr realmente no sólo el sueño americano sino realmente que puedan salvar la vida de su familia en un país libre y seguro el castillo que estamos viendo que existe para los venezolanos muchas trabas como se dice coloquialmente a qué entiende que se debe eso porque se le hace tan difícil nueve años para esperar un asilo dos años se quedan sin el tps de hay que esperar esa agonía y otro otro servicio que ofrece el país y a los venezolanos no lo conecta de la forma rápida como debiera ser bueno realmente este nosotros somos eres fiel este testimonio por eso nos acompañan los voluntarios el día de hoy movimiento nacidos del pavimento que ustedes ven con nosotros porque somos inmigrantes también y estamos viviendo esa situación de no conseguir documentos o el asilo desde hace nueve años acá en nuestro equipo tenemos personas que son residentes que son ciudadanas pero hay personas que tienen nueve años esperando un asilo o una entrevista de asilo esto es un colapso que va a estar alrededor de 13 millones en UCI esperando sólo una entrevista de asilo por eso nos vimos motivados a estudiar todo lo que es derechos humanos para alzar la voz y llegar a cada ciudad para que seamos escuchado es 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 ilógico dentro de los derechos humanos o dentro de la familia de que una persona dure nueve años encerrada en un país porque no se puede salir a otros países porque están haciendo esperando una solicitud de asilo se está cumpliendo de forma legal y las personas que entran por ejemplo por frontera se hacen hasta más rápido residente en cambio las personas que tienen nueve años simplemente están esperando y esto es un llamado que hacemos el día de hoy a que y el departamento de UCI ayude a acelerar estas entrevistas con relación a nueva york específicamente ustedes que vienen de la florida a ayudar a los hermanos venezolanos realmente están conforme con el trato que le ha dado la ciudad bueno nueva york este siempre nos ha recibido con los brazos abiertos porque es una ciudad que que recibe a muchos inmigrantes no sólo venezolanos sino todas las comunidades y nueva york siempre está atendiéndonos para nosotros poder estar en la calle en el pavimento como lo dice nuestra organización ayudando a las personas que están sufriendo esta situación migratoria dentro del país y se hace necesario que el sector privado también se involucre con los hermanos venezolanos que ahora mismo son los que están pasando la crujía en la calle aguantando frío sin empleo esperando la ayuda que tú le dices a esos empresarios latinos específicamente para que se involucre con este gran movimiento y con otras comunidades en favor de los venezolanos el día de ayer inclusive estábamos en un evento de liderazgo empresarial de todas las empresas de nueva york y hacemos un llamado siempre a todas las empresas que también somos el partícipe y podemos ayudar a organizaciones sin fines de lucro que ayudan al inmigrante los empresarios juegan un papel importante porque además hacemos crecer a la ciudad donde estamos los empresarios actualmente pueden ayudar a una familia venezolana inclusive a un parón humanitario ahorita pueden ser sponsor de una familia y ayudar a muchas personas a nivel de las empresas las empresas pueden por ejemplo ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a hacer donaciones ayudar para que nosotros como organización podamos ayudar a estas personas que se encuentran en la calle o en los shelter a nivel de alimentos o entregar alivios económicos como vamos a hacer el día de hoy nosotros contamos con apoyos de oficinas privadas como es crecimiento al inmigrante otras oficinas este abogados instituciones que nos ayudan en cada ciudad para apoyar al inmigrante y poderles entregar estos alivios económicos recuerden que una organización trabajamos con recursos de donaciones para nosotros donar directamente nuestra organización nacido del pavimento donar a estas personas que llegan el día de hoy hoy vamos a entregar alivios económicos vamos a entregar becas y eso sale desde los recursos del movimiento nacido del pavimento como cuántas personas ustedes entienden que van a venir hoy alrededor de 300 personas recibimos el año pasado y esperamos que sea esta misma persona tenemos ya registro en donde estamos esperando ahorita a partir de la una de la tarde inicia iniciamos a la identificación del caso ayudar a todos los inmigrantes que se encuentran en nueva york si no lo ve en maría bien aliado al movimiento nacidos del pavimento cuál es tu perspectiva y de conexión del movimiento con los inmigrantes que realmente no tienen organizaciones específicas aquí en nueva york muchos están desiertos como tú conecta con ellos pero te agradezco mucho y quiero también pues aprovechando la oportunidad de conectar con todas las personas que se acercan que te conocen y que a través de este espacio tuyo que es tan querido tan apreciado por la comunidad pues lógicamente poder alzar nuestra voz bueno esa manera la realidad es que cuando vemos a tantos inmigrantes a tantas personas inmigrantes venezolanos que no tenían una experiencia ni tenemos una tradición de ser inmigrantes naturalmente venezuela ha sido un país sumamente próspero en algunos cuantos años atrás pero lógicamente cuando se destruyen los principales derechos fundamentales de las personas cuando la calidad de vida comienza a destruirse cuando se roban más de 600 mil millones de dólares cuando no hay oportunidad en la libertad de poder elegir a quienes te gobiernan cuando se pierden los derechos fundamentales entonces esa es la razón por la que han salido hasta el momento según información de la onu más de 7 millones 100 mil personas esto significa que estamos ante una tragedia de inmigración más grande de la historia conocida hasta este momento como conectamos con ello conectamos a través uno de la esperanza de la oportunidad pero al mismo tiempo conectamos desde la necesidad que y son estas organizaciones las que dan ese espacio de oportunidad para poder gestionar para poder ayudar para poder sobre todo para poder escuchar a las personas para poder entender su realidad y desde un equipo como el que cuenta nacido del pavimento por ejemplo crecimiento al inmigrante con ese equipo se puede entonces ayudar beneficiar asesorar a muchas personas que hoy necesitan de ese apoyo porque en un mundo en un país tan grande como eeuu lógicamente a veces cada uno está ocupado como ya sabemos ocupado en sus propias labores pero estos momentos le hacen sentir que no está solo que hay gente que están atentos a representarle a dar la cara y a buscar la manera de que se sienta bien a pesar de la distancia de su propio hogar que es su país se llama por último gracias marín ya por lo que busca realmente qué mensaje esto tiene que no se vea solamente un solo día sino que mantiene una conexión constante en los 51 estado porque prácticamente hasta en yuta hay venezolano ahora mismo y una costa muy lejos de aquí qué mensaje final y cómo conectan contigo que teléfono que vía se hace más rápido y esas ayudas a esas orientaciones que tú tienes que tiene este movimiento nacidos del pavimento le puedan llegar rápidamente y no solamente con tu presencia sino con una llamada o un abogado amigo en ese estado para servirle a ellos así eso es lo que hace que ha sido del pavimento nosotros durante el año hacemos el viaje un viaje en enero en junio y en diciembre como lo estamos haciendo tres visitas a diferentes ciudades en enero vamos a estar en texas en junio vamos a estar en charlotte y en el mes de diciembre estaremos nuevamente aquí en nueva york cómo nos pueden ubicar durante todo el año y diario pues pueden entrar a nuestra página web triple w movimiento nacidos del pavimento puntocom y allí pueden dejar en la información en una contestadora que la operadora pues les atiende o atendemos según cada llamada y nuestros voluntarios siempre están en apoyo todos los días viernes nuestros voluntarios dedican unas horas a la organización para llamar a todas aquellas personas que han llamado durante la semana así que van a estar siempre en contacto con nosotros diariamente usted puede dejar la información y el viernes los contacta movimientos nacidos del pavimento para que podamos seguir ayudando a más personas con abogados aliados que nos apoyan en nuestra organización que puede brindar asesoría legal vía telefónica pueden brindar asesoría legal dentro de las jornadas y bueno aprovecho el momento para agradecer a todos los voluntarios por acompañarnos a norvén marín que está invitado del día de hoy para brindarles una charla hermosa a nuestros inmigrantes y ustedes los periodistas y comunicadores sociales que siempre están allí de la mano para alzar la voz y hacer llegar nuestras ayudas a mucho más personas bueno gracias que te deseamos promesor de éxito y seguimos la comunidad y su futuro que es lo que realizamos en favor de todos hoy esa bala aprovechando la oportunidad pues quiero agradecerte enormemente este gesto porque yo sé que has estado muy muy cercano a la comunidad venezolana a pesar de que de que tu comunidad a la comunidad que abarcas y república dominicana pero también nosotros nos hemos sentido muy querido y queremos pues agradecer que un país tenga gente tan buena tan tan cercana a nosotros como eres tú bueno no no te lo voy a decir pero yo se lo he dicho que a ti busca la segunda vez ojalá ustedes tengan la facilidad la conexión de llevar este movimiento a la república dominicana que yo mismo me comprometo a acompañarlo con todos mis costos porque realmente en república dominicana así mismo como hay venezolanos aquí en la ciudad nueva york así venezolanos en la república dominicana que necesitan orientación así que ya lo saben seguimos la comunidad y su futuro